Kyojuro Rengoku, el Pilar de las Llamas, fue encomendado a una misión para cazar a un demonio que había derrotado a varios cazadores de demonios. Al seguir sus pasos, encontró una de sus víctimas que había sido cruelmente torturada por él. Afortunadamente, ella seguía viva a pesar de sus heridas, logrando sobrevivir, pero el demonio ya había huido. Más tarde, tomaría el Tren del Infinito luego de asesinar al inspector del tren. Rumores dicen que después de esto, 40 pasajeros desaparecieron. Sin embargo, nunca se encontraron los cuerpos. Los rumores de que el tren devoraba humanos empezó a circular por las ciudades, debido al temor y la desconfianza de las personas, el Tren Infinito fue inhabilitado en un depósito. Mientras Rengoku descansaba disfrutando de lo que más le gusta que es comer, uno de sus compañeros llegó para avisarle sobre la noticia que empezaba a circular sobre las desapariciones del Tren Infinito. Con esta nueva información, iría en busca del demonio que se encontraba ahí. Pero antes, revisaría una de las estaciones del tren donde se encontró uno de los cadáveres de las víctimas del demonio. Allí conoció a una abuela y a su nieta, trabajadoras de un establecimiento de comida si es necesario 24-7. Ellas están desanimadas porque no hay clientes, luego de que el asesino suelto provocara el temor en los pobladores. Rengoku directamente les preguntó si habían visto un demonio. Inmediatamente la abuela lo comprendió. Era un muy mal momento para trabajar en la noche, pues se dio cuenta de que no se trataba de una simple persona, pues los demonios existen. Actualmente todavía no muchas personas en este mundo son conscientes de que viven y caminan junto a estos seres en las noches. Rengoku les compraría toda la comida y tomó el tren que llegó a la estación para dirigirse al depósito donde estaba el Tren Infinito. Allí el inspector le dijo que el Tren Infinito fue trasladado a la fábrica de mantenimiento, donde los trabajadores ferroviarios estaban puliendo el tren para que volviera a circular al día siguiente, pues ellos y muchas otras personas aún creían que la desaparición de las 40 víctimas era tan solo un rumor, pues era absurdo pensar que un tren devoraba humanos. Rengoku en cuanto llegó sabía que un demonio se encontraba ahí. El demonio finalmente decidió dar la cara al tomar cobardemente de rehén a uno de los trabajadores. Él es un demonio que demuestra odiar muchísimo la comida humana, esto por ver lo que Rengoku había traído. Y le gusta torturar a todas aquellas personas que tienen sangre común, pues este demonio prefiere devorar humanos con sangre singular y su habilidad especial como demonio es la super velocidad. O mejor dicho, como lo dice Kyojuro, lo reconoce como un demonio rápido en huir. Pese a esto, la velocidad del demonio no se compara en nada a la del pilar de las llamas, demostrándolo al rescatar al rehén. El cobarde demonio al sentirse intimidado, se dio cuenta que las personas que le habían dado el ovento a Rengoku eran especiales para él, ya que se ofendió cuando aplastó la comida, y reconoció rápidamente de qué estación de tren provenía el local que la preparó, y con su super velocidad evitando el combate contra el pilar, iría a matarlas. A la fábrica de mantenimiento llegó un grupo de cazadores de demonios de rangos inferiores, para asistir a los trabajadores del lugar. Kyojuro Rengoku no podía perder más tiempo, tenía que seguir el rastro del demonio. Usando la concentración total, su velocidad aumentó inhumanamente. Estaba por amanecer, y la abuela y su nieta habían regresado para abrir su local de comida en la estación del tren, pero el demonio había llegado. Tomó a la inofensiva niña para torturarla, pero como si se tratara de un tren, Rengoku a toda velocidad llegó para arrollar al demonio, salvando a la pequeña. Una vez más evitando al pilar, el cobarde demonio ahora iría por la abuela indefensa. Rengoku lo encaró finalmente, luego de que el demonio se la pasara únicamente huyendo de él, y antes de que pudiera reaccionar, su cabeza ya había sido cortada. Cuando vio su espada resplandecer cubierta de llamas, recordó que hace 20 años un cazador de demonios increíblemente parecido a él, la había salvado de otro demonio. El sutil movimiento con la espada, el tacto, la técnica, el haori, el rostro, eran los mismos que hace 20 años, pero no se trataba de Rengoku, quien la salvó hace 20 años, realmente había sido su padre. El anterior pilar de las llamas, Shinjuro Rengoku. Para Kyojuro, es todo un honor haberla protegido como alguna vez lo hizo su padre en el pasado. El trabajo estaba hecho, sin el demonio asesino, el tren infinito volvería a circular esa misma noche. Sin embargo, Rengoku se percató que el demonio que había asesinado, no era el verdadero culpable en devorar a las 40 personas que desaparecieron del tren. Había un demonio más, oculto en las sombras y mucho más poderoso. Posiblemente el asesino demonio era tan solo una distracción. Sabiendo esto, Rengoku subiría al tren infinito esta misma noche, para ponerle fin de una vez por todas a esta misión. La noticia de que el tren infinito iba a reanudar actividades llegó a los pobladores, pero aún había cierta desconfianza y temor. Rengoku llegó a la estación, y allí fue recibido por las amables personas que él protegió, obsequiándoles un pequeño evento para su viaje como muestra de gratitud. Ella es con ilusión en sus ojos de volverlo a ver un día, y él con esa cálida sonrisa no se dijeron adiós, pues esto no era un hasta nunca, sino un hasta pronto, porque volverían a encontrarse algún día. El tren infinito llegó para su abordaje. Tanjiro Inosuke y Zenitsu, luego de su entrenamiento de recuperación en la finca mariposa, los tres Mizunotos aprendieron a mantener la respiración de concentración total. Gracias a esto, se volvieron mucho más fuertes. Los tres fueron enviados a la misma misión que Rengoku en el tren infinito a petición de Shinobu Kocho, la pilar del insecto. Esto porque al saber que Tanjiro y su familia tienen relación con la respiración del fuego, creyó que era buena idea hacerle encontrar con Rengoku en esta misión, para que él pueda guiarlo al aprender de él. Pero pronto se darán cuenta de que esta será la misión más difícil hasta ahora en sus vidas. La primera luna menguante es quien está detrás de todo esto. Él es quien ha tomado el control del tren infinito. Enmu recibió más sangre directamente de Kibutsuji Musan y le daría aún más sangre suficiente para convertirse en una luna creciente si logra asesinar a Tanjiro y a un pilar. Es así como da comienzo el arco del tren infinito. La segunda luna menguante es quien está detrás de todo esto. Él es quien está detrás de todo esto.